Bueno, gente, ¿cómo están? ¿Les parece que grabemos...? O sea, sí, ¿les parece? No. Pero les voy a mostrar las ubicaciones de los grafitis del día 7 de agosto del 24, ¿sí? La primera la tenemos por acá. Recordemos que con estos cinco grafitis nos llevamos en total de 100.000 por día, ¿sí? Por las dudas de que se pregunten, está acá, ¿sí? En esta pared, ¿sí? Porque me dijeron no, o sea, porque una foto que vi estaba marcada en esta pared. No, no, no. Es esta pared, ¿sí? ¿Qué tengo marcado en el GPS? Mi moto. Ok, no importa la moto. Bueno, el primer grafiti lo estamos viendo que está acá, ¿sí? Y obviamente nos acercamos, tocamos la E y pintamos. ¿Dónde conseguimos las latitas de aerosol? O la latita de aerosol. Porque una vez que conseguimos una de las latitas, una de las 31 latas de aerosol que hay por el mapa, ya no aparecen más latas de aerosol, ¿sí? Así que, por más que quieran, no les puedo, o sea, por más que quisieran, no les puedo mostrar en dónde la conseguí. Así que, les recomiendo que encarecidamente vayan a la descripción de este video, si no agarraron nunca una lata de aerosol, y busquen cómo la conseguí yo, ¿sí? Hay un montón de ubicaciones. Pero bueno, si quieren, en ese video, o en ese corto, les muestro dónde la conseguí yo, ¿sí? Así que, nada, vamos a ir a la segunda ubicación, ¿les parece? La segunda ubicación está por el lago de Sandy, ¿sí? Así que vamos a ir para esa zona. Ahí tenemos dos grafitis, o sea, ahí mismo no, tenemos dos grafitis muy cerca por esas ubicaciones. ¿Por qué estoy yendo con el helicóptero? Porque estaba ayudando a una persona a que hiciera los grafitis, y bueno, lo hizo rápido y se fue a dormir. Y dije, bueno, vamos a aprovechar que se fue a dormir, y lo hacemos ahora yo, lo hago tranquilo, lo grabo con ustedes, lo grabo y se los muestro a ustedes. Así que, bueno, el lago, es el lago este que está acá, ¿sí? Y la ubicación, estaríamos viendo que, o sea, yo sé que esto lo hice hace pocos minutos, pero ya se me fue la ubicación que, o sea, esta ubicación no me acuerdo dónde estaba. Eh, tenemos acá, acá, ¿no? Técnicamente estaría por acá, si no me falla, no, Franklin, no me interesa tu llamada, está por acá, o estoy mal, estamos acá, sí, acá. Esa es la ubicación, ¿sí? Ahí se las muestro con el mapa. Básicamente es acá, ¿sí? Tenemos esta acumulación, y en esta pared está, ¿sí? Así que nos venimos para acá, hacemos la pintada en este cartel, ¿sí? Y vamos viendo la próxima ubicación, que es en un local que está sobre la autopista, ¿sí? Como en un, en un easy, por así decirlo. En un galpón gigante. Segundo graffiti. Ahora vamos a hacer el tercer graffiti, ¿sí? Estoy haciendo el camino inverso, así que quizás por eso me cueste un poquito más. Y teniendo en cuenta la hora que es de la madrugada, yo ya tendría que estar durmiendo. Pero bueno, vamos a hacerlo. Y lo dejamos ya programado para que se publique a las 8 de la mañana. La otra ubicación está por acá, ¿sí? Venimos para ese galpón que estamos viendo allá, atrás de la montaña, que lo estoy viendo en el minimapa, no lo estoy viendo realmente. Pero este galpón que está acá. Venimos por acá. Pensé que había una torre, pensé que había. Ahí lo estamos viendo, ¿no? El cartel naranja, bueno. Ese cartel nos acercamos, lo pintamos y ya tenemos otros 15K. Después. La otra ubicación. Ya nos acercamos al Observatorio Galileo. Y después vamos a la ciudad para pintar el último. Y eso lo enlazamos con los 3 dealers. ¿Sí? Que están casi en la ciudad. Están los 3. Hoy. Por suerte están todos cerca ellos. No así los grafitis. O los carteles que hay que pintar. Así que bueno, tenemos el tercero. ¿Sí? Esperen, el micrófono está prendido, ¿no? Sí, está la luz. Pero, ¿OBS está registrando el micrófono? Sí, está registrando. No me sirve. Listo, ya está. Sigamos a donde estábamos yendo. ¿A qué estábamos yendo? Al Observatorio. Que es la otra. Que es la cuarta ubicación. ¿Sí? Recomendación. No tienen el Sparrow. No se preocupen. Van al aeropuerto y se roban un helicóptero cualquiera. Todos sirven. En total, no hay que dispararle a ningún objetivo para pintar los grafitis. Porque si bien me gusta mucho usar el auto que tiene el nombre que todavía no me acostumbré a pronunciarlo. ¿Sí? El Mercedes, el 190. O el 100... No me acuerdo ahora la numeración del mismo. Pero con un helicóptero tengo que reconocer que hace esto mucho más rápido. ¿Sí? Sobre todo esto. ¿Sí? Te lo sacás de encima en unos minutos. Allá está el observatorio. Vamos para el observatorio. Que es el objetivo o el... O el... La ubica... O sea, es la locación en donde está el cartel. ¿Sí? Y aterrizamos por acá. ¿Sí? Porque está sobre... Es... O sea, está... Bueno. Ahora vamos a ver en dónde está ahí. Porque no voy con el helicóptero directamente a donde... A la ubicación. ¿Sí? Está acá. ¿Ven? Ahí está el cartel de cero. Bueno. Acá. Este es el cartel. ¿Sí? La ubicación del cartel está acá. El observatorio. Y acá el costadito. ¿Sí? Así que bueno. Nos acercamos nuevamente. Tocamos la E. Y ya tenemos esto listo. Y ahora nos faltaría el quinto cartel. Que recordemos, el quinto cartel pintado nos da un plus. Porque, bueno. Es cuando completamos todos los carteles. ¿Sí? Tampoco es un plus guau. Pero. Hablando con el chico este al que ayudé a que... Al que le... Al que le dije. Que le recomendaba que hiciera el tema de pintar los graffitis. Eh... Bueno. Valoró el tema de que son 100.000 por día. ¿Sí? Y prácticamente no es que haya que hacer demasiado. ¿Sí? Ahora el próximo está en el centro de la ciudad. En la plaza esa de los cubos. ¿Sí? En donde tenemos la serie de destacadas y... Y... ¿Qué era? ¿La serie de Rockstar? No. No me acuerdo. Pero es acá. Donde está la R de Rockstar. Y la estrellita. ¿Sí? Es esta plaza que tenemos acá. Por acá está. Ahí lo estamos viendo el cartel. Y bueno. Listo. Aterrizamos acá. Venimos por acá. Cuidado con la hélice. Tocamos. ¿Sí? Por cierto, les comento. Esta es la ubicación. Esta es la estrellita que les decía. Series de la comunidad. Era eso lo que no me salía. Y estas son las series destacadas. ¿Sí? Series destacadas. Que hay veces que para los desafíos diarios... Nos salen estas series destacadas. ¿Sí? Nos acercamos acá. Tocamos la E. Y pintamos el quinto graffiti del día de hoy. ¿Sí? Y ahora vamos a hacer lo que es facilito de hacer. Que es básicamente ir a los graffitis. A los graffitis que ya están. Vamos a ir a los dealers. ¿Sí? Que son mucho más fáciles de hacer. Con el simple hecho de pasar cerca de la ubicación de donde están. Recordemos que nos avisa el mapa en donde están. Mediante un brillito que pega en el mapa. Así que mucho más negociación irá a los dealers que irá a hacer esto. ¿Sí? Así que bueno. El primero lo tenemos cerca del aeropuerto internacional de Los Santos. ¿Sí? Así que vamos a ir para aquella zona. El segundo. O sea, vamos a ir al primero. Tenemos el aeropuerto internacional de Los Santos acá. ¿Sí? Que recordemos alguna que otra vez hemos venido a pintar algún cartel a esta zona. Pero esta vez es para simplemente comercializar. Venimos por acá. Recordemos que para hacer esto es necesario que tengamos los negocios de motociclistas y el laboratorio de ácido operativo. ¿Sí? Que esté trabajando. Porque son los productos que nos suelen comprar estos personajes. Lo tenemos por acá. Sí, no sé en dónde está bien, pero vemos que está acá. ¿Dónde estás? Hijo de fruta. Y encima esta valla no la puedo saltar. Bueno. Vamos a dejar el helicóptero por acá. El playo en este. Bueno. Vale, que no se me rompa el helicóptero. Que quiero que me sirva para ir a los otros dos dealers. Venimos acá. Hablamos con el chaboncito este. Todo muy bonito. Le vendemos, ¿sí? Anfetas por 35.200. Después 21 por la coca. Después esto y aquello. ¿Sí? Recordemos que con la barra espaciadora. Tenemos la posibilidad de venderle el total de lo que nos pide. Siempre y cuando tengamos las existencias necesarias. Después. No sé si hay manera de ver cuánto es el stock que tenemos disponible. Como para decir. Tengo para venderle la totalidad de lo que nos suele pedir. No tengo para venderle la totalidad de lo que nos suele pedir. No sé si hay alguna manera de ver el stock que tenemos disponible. Pero básicamente lo que les recomiendo siempre es. Compran una carga de suministros para los negocios de motociclistas. Y ya con eso se olvidan. ¿Sí? Ahora vamos a la segunda. Que está por acá. Por donde ya hemos pintado algún que otro graffiti. ¿Sí? O sea, todo lo voy a relacionar o asimilar con las ubicaciones de los grafitis. O las ubicaciones de los carteles. ¿Sí? Y poco más. O sea, todo va a girar en torno a eso. Grafitis y dealers. Ven, acá. Por acá está, ¿no? O estoy equivocado. No, estaba por acá. No estaba tan equivocado. De hecho, creería que lo estamos viendo, ¿no? O no. No, no lo estamos viendo. Creo que está sobre la pared. Sobre acá. O no. ¿Dónde estarás? No me digas que estás abajo. Estás en el subsuelo. No, hombre. Bueno, este está oculto, de verdad. Oculto, de verdad, está. Listo. Hablamos con él. Le vendemos. ¿Sí? Le vendemos esto también. Y ahora nos faltaría el tercero. ¿Sí? Al cual también le vamos a vender. Pero está más cerca del búnker que tengo yo, el de Chumash, que de otro lado. Así que, ¿les parece si aprovecho y vendo del búnker también? Si es que produjo todas las armas que puede producir. Claro, está. Recordemos que el búnker, por cada carga de suministros que tengamos comprada... Bah, igual quizás me estoy equivocando con lo que digo. Porque si digo, con cada carga de suministros que compremos, estoy asumiendo que por cada carga nos va a producir determinada cantidad de dinero. Y no sé si sea que produce de manera exponencial, como el almacén de mercancía especial. Que en función de la cantidad de cajas que tenemos, nos pagan más o menos dinero. O si es... Si es así, si es algo lineal. Que por carga de suministros nos paga, nos genera 100.000 de existencias. Que podemos vender por 210.000, si vendemos, si hacemos una sola venta. O sea, si hacemos la venta en el lugar que paga caro. Porque siempre es una venta el búnker. El tema es que en esa venta pueden estar involucrados un vehículo de reparto, 2, 3 o hasta 4 vehículos de reparto. Si mal no recuerdo. Así que eso también es como para que lo tengan en cuenta. Acá lo tenemos acá y abajo. Al lado de la playa. Y el búnker estamos viendo que lo tengo en la próxima sección de la... Si seguimos por este camino, vamos a chocar con el búnker. Que vamos a ver... Si me sale una linda venta del búnker, lo dejo en el video. Si no, cortamos el video por acá. ¿Les parece? Bueno, hacemos la venta de esto. La venta de esto. La venta de esto otro. Y la venta de esto. La pregunta es... O sea, ahora voy a mirar el tema del video cuando esté procesándolo. ¿Qué me lo dan? ¿En dinero en mano? ¿O en dinero al banco? O sea, directamente en el número de abajo o en el número de arriba. Me lo dieron. Y bueno, esas son las tres ubicaciones de los dealers el día de hoy. 7 de agosto del 24. ¿Sí? Y ahora ya que estamos, vamos a ver si puedo meter una ventita del búnker. Búnker. ¿Sí? Total. Ya sabemos que el búnker es de mis cosas preferidas para operar. ¿Sí? Mucho beneficio, me parece. Poco riesgo. Se puede hacer solo. Y aparte, es algo controlable. Porque estás seguro que compras una carga de suministros y sabes que va a ser una venta de un solo vehículo. ¿Sí? A diferencia de quizás con los negocios de motociclistas que puede que te salgan dos vehículos de venta por cada vehículo de... Ah, y estamos viendo que el valor es de 75.000. O sea... ¿Me afanaron suministros? No sé. Vamos a comprar suministros. Así ya estamos. ¿Sí? Por las dudas. Porque ya se produjeron las existencias. Así que ya que estamos, vamos a rabastecer. Compramos por 75.000. ¿Sí? Y de igual manera, aunque compremos por lo mismo que nos figura acá que tenemos, ¿sí? Que valor 75.000. Vemos que si queremos vender, lo que tenemos para vender, venimos acá y vendemos por 140.000. Entonces, al fin y al cabo, no deja de ser ganancia. Por más que lo que veamos en pantalla son 75.000. O 210.000. Che, esto está mal. Porque habitualmente me figura 100.000 ahí abajo. Y el valor de venta es esto que vemos acá en pantalla. O está mal, o está bien. No sé, porque los 75.000 de venta no los puedo vender a 75.000. Siempre me sale... Ay, no. Encima me tocó algún vehículo de estos pedorros. Cinco puntos de entrega para vender. Bueno, pedorro. Es una venta fácil de hacer. No es que sea algo del otro mundo, pero... Estamos viendo que los puntos de entrega están por acá, ¿sí? Así que, si quieren verlo, a partir de este minuto, del minuto 17, empezamos con la venta esta. Si quieren, ya se pueden ir. Si no quieren, ya se pueden ir del video y listo. Pero ya está. Ya lo estoy haciendo. Así que van a ser 210.000 más de... En el título del video. ¿Por qué? Por la venta del búnker. Estamos viendo igual que tenemos 20 minutos para la venta. Son cinco entregas. Y vimos que habían cuatro puntos en el mapa. No se preocupen. Primeramente son cuatro entregas. Con el vehículo este. ¿Sí? Y la quinta entrega es el vehículo este. ¿Sí? Ubicación que nos va a ser dada en el momento que efectuemos la cuarta entrega. ¿Sí? Así que, bueno. No se preocupen. No se preocupen. Vamos a hacer todo esto. Muy bonito. Che, me estoy dando cuenta que me quedaron tres pestañas de Google abiertas. Y me parece que eso debe ser una aspiradora de memoria. Una aspiradora de recursos, mejor dicho. No pasa nada. Como mucho pegar algún tirón el video. ¿O no? Bueno, estamos viendo las ubicaciones. Particularidad del Dune Fav este que tenemos ahora. Con la bocina. No tenemos bocina. Tenemos minas de proximidad. ¿Sí? Así que eso nos va a ayudar mucho a la hora de... Querer evadir a los perseguidores que nos van a empezar a aparecer ahora cuando realicemos la primera entrega. ¿Sí? Pero vamos a ver. Tengamos en cuenta que son NPCs los que va a aparecer. Así que no pasa nada. No es algo que nos pueda matar. Eso no implica que no me vayan a matar. Porque, bueno. Pero no se preocupen. Pero no se preocupen. Como mucho nos matan a nosotros. La carga no la tocan. Cosa que quizás... Gente en una sesión pública sí haga. Sí. Está bien. En la sesión pública también tenés la ventaja de que quizás te dan un plus porque estás vendiendo con gente rival en la sesión. Bueno. Pero... Ya fue. Uy. De hecho vamos a pasar cerca del cartel que pintamos hace un rato. Así que bueno. Nuevamente vamos a ver la ubicación. A ver si está renderizada la ubicación del cartel. Ahí lo vemos el cartel vandalizado por nosotros hace un ratito. Y ahora seguimos a la ubicación que teníamos que ir. Bueno. Y antes de entregar. Yo lo que les recomiendo que hagan es. Les peguen una ojeada al mapa. ¿Sí? Para saber más o menos cuál va a ser la ruta que van a hacer. Yo lo que voy a hacer va a ser este punto. Este punto. Este punto. Y este punto. Por suerte me salieron bastante alineados. ¿Sí? Así que bueno. Hacemos esta. Uf. No. Era con la X la entrega. La E. Recuerden. Suelta una mina de proximidad. ¿Sí? Y yo les dije que era poco probable que me maten. Pero nunca iba a ser la posibilidad. Cero. ¿Sí? Así que bueno. Lo que tenemos que hacer va a ser matar a esos NPCs. ¿Sí? O los matamos o los evadimos. ¿Sí? Porque vamos a ver. Ese que viene por ahí. Este que se está cayendo. Este que está viniendo por acá arriba. A ese lo matamos. A estos que nos están gritando no pasa nada. Y ahora ya tenemos un arma seleccionada. ¿Sí? Pero ¿pasó algo? No pasó nada. Simplemente perdimos un poquito de tiempo en respawnear y volver al vehículo. ¿Sí? Ahora van a aparecer otra vez los vehículos estos. ¿Sí? Así que estén atentos. Van soltando. Ustedes van soltando minas. ¿Sí? Y ven que por ejemplo. Se explotaron. Y dejan de perseguirnos. ¿Sí? Porque si no hay NPCs no nos persiguen. Ahora van a spawnear de vuelta. Así que no se preocupen. ¿Sí? Nuevamente van tocando la bocina para soltar más minas. Porque ¿por dónde van a venir los vehículos estos? Por el camino. Obviamente. Así que ya escuchamos que explotó uno. Y ahora vamos a escuchar que probablemente explotó el segundo. ¿Sí? Ya está. Ahora seguimos. Vamos subiendo por acá. Vamos a ver que probablemente spawneen de vuelta. De hecho spawnearán en mi cara. ¿Sí? Soltamos más minas. Vemos que explotó el primero y explotó el segundo. ¿Sí? Así de sencillo es esto. Igual vamos a ver. La gracia o la idea mía es. Habitualmente lo que hago es voy spameando la bocina todo el tiempo. ¿Qué es lo que pasa? No pueden haber más de cinco minas de proximidad activas por un usuario. O sea, en este caso por mí. Con lo cual, si voy spameando. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Y si estaría viendo la última que dejamos. O sea, la primera que dejamos. Al soltar la que sigue. ¿Sí? La última. La primera que dejamos desespaunea. ¿Sí? Así que bueno. Ahí igual vimos que explotó por un NPC random. No por los NPCs estos que... Que venían a atacarnos. Y acá vamos a cambiar un poquito la ruta porque tenemos que pasar del otro lado de esa colina que estamos viendo allá de esa cordilla, de ese cordón montañoso. Así que vamos a prepararnos porque el Dunefava trepa bastante bien, por suerte. ¿Sí? Y como ya estamos viendo, ya los NPCs que spawneaban antes, después de haber destruido cierta cantidad, no spawnean más. Eso es algo que también hay que tener en cuenta. ¿Sí? Así que bueno. Estamos viendo que los arbustos molestan un poquito. ¿Sí? Pero no demasiado. Solo un poquito. Y acá, ¿por qué estoy haciendo esto y por qué puedo hacerlo? Si no pudiese trepar esto, el autito este, iría por el camino. Estamos viendo que tenemos todavía un cuarto de hora para hacerlo. Pero, ya está. Trepa con toda la paz del mundo. Ahora llegamos acá hasta lo más alto. Y ahora es simplemente bajar. Recuerden no caerse demasiado, o sea, no meterse mucho tiempo en el agua. Así que, si bien es simplemente bajar, bajen con cierta cautela o cierta precaución. Ahí ya llegamos hasta acá. Ahora vamos a elegir por dónde pasar. Pasemos por acá, que es por donde vemos menos cantidad de agua. Dejamos esto. Y vemos que se nos marcó la última ubicación. Que la última ubicación, la estamos viendo, está acá. Cerca del club nocturno. La puta madre. Yo quiero hacer un video de una cosa sola. Y ahora yo digo, ¿y si vendo el club nocturno que tengo para vender 2 millones en el club nocturno? Bueno, pero ya me parece que sería demasiado. Too heavy sería. Pero estamos viendo que básicamente es algo que no es muy difícil de hacer, las ventas del búnker. Después, te puede tocar algo similar a esto, pero con una Monster Truck o con un Marshal. Te puede tocar también algo similar a esto. O sea, ir a 5 ubicaciones, pero dentro de la ciudad con una Insurgent, con torreta. Y después las dos que más me gustan a mí, que son ir a una ubicación única con una Insurgent. O ir a una ubicación única con un Phantom Wedge. En esta última oportunidad, los NPCs que nos persiguen son la policía. Y creo que no me olvido de ninguna otra posibilidad. Y bueno, después pueden aparecer diferentes variantes. Por ejemplo, en lugar de, como en este caso, un único vehículo de reparto, pueden que aparezcan 2, 3 o hasta 4 vehículos de reparto. Dependiendo de la cantidad de producto, o de la cantidad de armas, o de la cantidad de existencias que tengan acumuladas en su búnker. Así que eso también yo les diría que lo tuviesen en cuenta a la hora de hacer las misiones de venta del búnker. Con una carga de suministros, que vieron que pagamos $75,000. Se vende en este precio, se puede hacer solo, tranquilamente, en una sesión por invitación. No sé por qué el rendimiento cayó tanto. Que asquito me estuvo dando el rendimiento de recién. Ahora vi que estaba yendo a 30 frames, no sé por qué. Pero yo lo estoy viendo que está yendo normal a 75, 80 frames y sin ningún tipo de problema. El tema es ese, no sé por qué OBS me está tirando esos fallos. Y acá, bueno, básicamente hacemos la entrega. ¿Sí? Rompemos la ventana para evitarnos que le dé el codazo para abrir la ventana. Es menos tiempo que perdemos. Aunque vamos a ver, pegar tres tiros a la puerta me parece que es demasiado tiempo perdido. Y ya está. Nos alejamos de la zona. Y nos dan por válida la venta. ¿Sí? Listo. Tenemos los 210K. Y bueno, me parece que está bastante bien. Teniendo en cuenta que sacamos que 100.000 con los grafitis, aproximadamente 250.000 con lo otro y 210.000 con la venta esta. No me parece algo demasiado exorbitante. Y solamente hicimos que de inversión. Igual no sé cuánto producto de los negocios de motociclistas se venden por cada vez que vendés. Pero bueno. Tengamos en cuenta que es algo que haces una vez al día. En fin. Lo dicho. Y siempre se puede robar suministros de los negocios de motociclistas teniendo en cuenta como los momentos nostálgicos. Ahí nos llegó el mensaje de la gente 14. Diciéndonos que eso. Que ya tenemos los suministros que compramos. Los tenemos ya en propiedad. Y ahora vamos a vender el club nocturno. ¿Se imaginan que meto también el club nocturno? No, ni en pedo. Bueno. Jugar una partida a muerte con vehículos. Creo que esto no lo grabé. Así que lo voy a grabar para los desafíos diarios. ¿Sí? Bueno. Y participar en un arrancón en el club de coches de Los Santos. Uuuh. Interesante. Bueno. Nos vemos.